Ya me decidí Hoy te vine a buscar Estoy frente a ti No te voy a dejar Esta vez no me marcho sin ti Vine a buscar este amor Y ayer perdí Basta ya de maderme en los labios Pronunciando tu nombre Sin tener a mi lado Vine a buscarte, muchachita buena Eres mi vida quien calma mis penas Vine a buscarte, muchachita buena No deja que muera Ay, por Dios, mi nena Eh, 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 eh Eh, eh, eh Oye, rapaz Ahí está la alma que llega Subtítulos por Jpn Mix, sentir, chau, MARTIN ¡S ¡Suscríbete! 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 A veces la veo llorar y mi ser llora también Por pensar que eso ya nunca no es por mí, sino por él Ya no aguento este dolor que me tortura la vida Y entre otras delico quiero hallar una salida, ay Dios La vida es así, así es la vida Mientras te sufres por él, por ti llora el alma mía La vida es así, así es la vida Sé que él no te quiere a ti, y tú de mí ni te fijas La vida es así, así es la vida Mientras yo sufro por ti, él cruza y ni te mira La vida es así, así es la vida Sé que él no te quiere a ti, y tú de mí ni te fijas La vida es así, así es la vida Porque la vida es así, porque es así la vida Ay Dios Ay Dios Y aunque me le ponga un vino, en mi fondo de botella Voy a volar la pared Voy a volar la pared Para estar al lado de tu allá Quiere hacer imposible esta hermosa relación Sin saber que es invencible la fuerza de nuestro amor Para que de mí se olvide Me la tienen secuestrada Pero cuando nos juntemos Nos quitaremos la... Ya que me le ponga un vino Venga y ponga la botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Siempre quieren separarnos Más les espera el fracaso Porque al amor verdadero Nada le impide su paso Cuando las mujeres quieren Nadie puede detenerla De romper las ataduras Las cadenas y las cuerdas Y aunque me le ponga un vino Venga y ponga la botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Voy a volar la pared A la pared Lesرت como la pared Las cadenas y las cuerdas Pero a todas En la pared En la pared Y a Raisa Quiero la pigs El hombre de tu vida Y como vives La ñoño Y aunque me le pongan pillo En mi fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella No la dejan ni siquiera Llega sola de la esquina Le ponen una custodia Le montan una vigilia Y no hay prisión para el amor Ni puede pararlo, nada Allí dos, no encuentres paz Empieza a expandir sus atalas Y aunque me le pongan pillo En mi fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Y aunque me le pongan pillo Como quisiera Casarme con ella ¡Cuidado! Yo quisiera, yo quisiera, con el permiso de los muchachos, quisiera saludar a un gran amigo que está de fiesta de cumpleaños, Raulín Rodríguez, para ti que cumpla muchos años de vida, Raulín, bendiciones. Raulín Rodríguez, para ti que cumpla muchos años de vida, Raulín, bendiciones. Raulín Rodríguez, para ti que cumpla muchos años de vida, Raulín, bendiciones. Raulín, bendiciones. Raulín, bendiciones. Yo quisiera, que fueras tú, dueña de mi querer. Eres preciosa, pero háblame de ti, quisiera saber, si también en la vida tienes que sufrir. Para que vengas a mi mundo, me hagas olvidar, los recuerdos de un pasado, que no logro despojar. Júrame las heridas que ese amor me dejó, saca de mis recuerdos de ese mal sabor, que me está destruyendo, poco a poco lo arrasó. Y hazme olvidar las mentiras que sembraron en mí, y bórrame las huellas que no me dejaron dormir, que son tus encantos. Volveré a vivir, volveré a vivir, volveré a vivir. Porque en el amor, todos, todos tenemos una historia. En el amor, todos tenemos, por lo menos una historia, que no ha vivido, por amor, un día de gloria, o que no ha sido víctima de decepción. Y en el amor, que no ha tenido alguna noche de locura, o se ha pasado alguna noche en las penumbres, esas son cosas que nos pasan por amor. Es que el amor, causa dolor, así como felicidad, nos quita todo, así como nos lo da. Es que el amor, es que el amor, nos hace bien, nos hace mal, es que el amor, es esa fuerza que nos lleva donde él quiere, y hace con todo, siempre lo que él prefiere. ¿Por qué será que no nos deja decidir? Ay, el amor, oh no, oh no, oh no, oh no. Palabras necias, que se escaparon de mis labios. Hoy se devuelve, haciendo blanco en mí, como un demente te hice daño, pero la verdad no quise hacerlo, no, 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 no. Te juro que amarte más ya no podría, y la vida mía se me escapa, dice, que no vendrás más nunca, mi amor, mi amor, mi amor. Música Y se me parte el alma, se diluye mi vida, al pensar que no tendré jamás, tus caricias, que no es mi destino, siento que me muero. Música Y mientras más me ignoras, más siento que te quiero. Música Sé que no fui bueno contigo, sé que maltraté tu inocencia, que no pago caro, jamás había llorado. Música Yo lloro por ti, y por ti, hay mucho en mi corazón, desde que te marchaste tú. Y si no te puedo tener, para qué quiero tu perdón. Música 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 Música